Le agradecemos a Gustavo de Hoyos Walter, empresario mexicano, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Coparmex. Nos tome la llamada. Gustavo, muy buenos días. Hola, David, Pati, muy buenos días. Un saludo a ambos, a toda la audiencia. Gracias, buenos días. Han estado haciendo una serie de reflexiones desde la Coparmex, han salido en tu voz, presidente, referente al proyecto de egresos presentado recientemente. ¿Qué significa que vean este contexto como neocentralista y por qué este llamamiento? Sí, David, pues mira, el proyecto de presupuesto de egresos es probablemente uno de los instrumentos más importantes que presenta cada año el gobierno federal. Tiene sus cursos positivos, hay que decirlos. Vemos un presupuesto que ciertamente es equilibrado y esto hay que destacarlo, es bueno que se mantenga un superávit básico, aunque sea pequeño, en el presupuesto. Sin embargo, el hecho de que sea equilibrado no es suficiente. Donde vemos un claro equilibrio es en la relación entre los recursos que se hace la Federación y los recursos que se están proyectando para los estados. Hay que decirlo que en los últimos años, paulatinamente, de manera incipiente, pero se ve venido fortaleciendo la participación de estados y municipios en el presupuesto. Y ahora lo que vemos es que en el nuevo presupuesto hay una clara vocación centralista. Es decir, se está disminuyendo sensiblemente la capacidad de los estados y los municipios prácticamente en todo el país para ejercer recursos, para poder cumplir con los servicios públicos, con el ser de infraestructura. Y se está concentrando, por el contrario, los recursos en el gobierno federal. Esto nos parece a nosotros que no es bueno. Bueno, más allá de las expresiones partidarias de un gobierno federal o local, lo que claramente nos recomienda el país es que tengamos esta regresión donde tengamos un gobierno federal obeso, que gasta, que tiene recursos. Y por otro lado, estados y municipios prácticamente escuálidos, sin capacidad para llevar a cabo prácticamente nada relevante en su entorno local. Entonces, ¿consideras que evidentemente esto le quita autonomía a los estados y además los deja en un estado de indefensión porque además es menos el recurso que se va a enviar? Sí, y además, Pati, en el ámbito federal se hace, en el mejor de los casos, una planeación, diríamos lo general, pero que no puede tener la profundidad para entender las necesidades ya específicas de cada región del país. Hay obras que son pequeñas, que no tienen gran autoridad en un contexto nacional, pero que ya en el ámbito local son absolutamente relevantes para el progreso de cada ciudad, de cada estado. Y es precisamente lo que se pierde cuando hay una concentración desde el punto de vista presupuestario en el ámbito federal. Lo que nosotros señalamos es que tenemos que mantener una tendencia para que cada vez más estados y municipios tengan una mayor capacidad de concentrar recursos. Y luego, debidamente fiscalizados, la federación a través de la doctoría superior de la federación debe estar atenta para que en tiempo real cada peso que se entrega de participaciones sea adecuadamente ejercida, que no hay espacio para la corrupción, pero mantener de manera general la idea de que porque ha habido gobernadores corruptos, porque ha habido alcaldes corruptos, esto trae como consecuencia una disminución de las capacidades presupuestarias de los ámbitos locales, nos parece a nosotros que no es algo conveniente, no es una línea en la cual deba avanzar el país. Y por otro lado, si me permiten, aparte del tema de esta concentración centralista del presupuesto, es evidente que se está dando predominancia al corto plazo, es decir, al gasto corriente sobre la inversión en la inversión productiva. En este presupuesto, como no se ha visto en muchos años, se concentra la mayor parte del ejercicio en las transferencias directas de efectivo para grupos que ciertamente requieren apoyo cultural, como son los adultos mayores, como son los jóvenes que no tienen por el momento de trabajo o oportunidades de educación, pero se está desbalanceando el presupuesto de tal manera que la inversión física, que es lo que le da al país capacidades en largo plazo, está teniendo una muy importante disminución. Lo que vemos es que nunca en la historia presente del país habíamos visto un presupuesto que tuviera tan pocos recursos en materia de inversión en infraestructura. Y esto en largo plazo lo que hace es escenar, disminuir las capacidades de crecimiento del país. Y bien sabemos que en largo plazo la única manera para que haya un desarrollo, que es lo que ha postulado como objetivo el presidente López Obrador, es precisamente el que haya un crecimiento que nos lleve al desarrollo con bienestar, y esto no es necesariamente porque haya más empresas creando empleos. Si no se invierte en infraestructura, en telecomunicaciones, en los carreros, en los puertos, en los hospitales, difícilmente podemos hacer que cambie la situación de largo plazo en el país, y por el contrario, pues solamente estaremos atendiendo con aspirinas, con paliativos, a través de estas transferencias de efectivo. Muy bien. Hay pronunciamientos de algunos gobernadores que han visto la posibilidad de abandonar el Pacto Fiscal Federal en relación a esto que comentas. Gustavo, ¿lo vende desde la Coparmex como algo factible, como algo real? Y pues en general, ¿qué reflexión les merecen estas observaciones de algunos de los gobernadores del país? Sí, David. A ver, creo que tuvimos un problemita con la llamada. Yo no escucho a Gustavo de Hoyos-Walter, se nos cortó. Vamos a tratar de recuperar la llamada, parece que hubo un problemita. Estamos platicando esta mañana con Gustavo de Hoyos-Walter, el presidente nacional de la Coparmex. Nos estaba poniendo en contexto que, en primera instancia, le parece que el proyecto de egresos para la Federación 2020, PATI, de esta nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues le parece en general que tiene muchos puntos positivos. Fue lo primero con lo que arrancó, diciendo que era equilibrado, y después dijo que era algo que no bastaba. Y que lo que preocupaba, lo que preocupaba, parafraseando un poco lo que nos estaba comentando de Hoyos-Walter hace unos segunditos, era que lo veían muy centralista y que les preocupaba que no todos los estados iban a tener el apoyo que requerían. Ya está de regreso en la línea. Gustavo, tuvimos un problemita ahí en la línea, ya estamos de regreso. Estamos hablando acerca, cuando se cortó la comunicación, de la reflexión que hay desde la Coparmex respecto a que algunos gobernadores planteaban la posibilidad de abandonar el Pacto Fiscal Federal. Sí, gracias, David. En efecto, decía que las expresiones que hemos escuchado de los gobernadores de Chihuahua, de Guanajuato, por mencionar a los más vocales, me parece que son un reflejo de esta situación, que a veces se dice más vocalmente como estos, y a veces más en lo privado, pero que ciertamente domina prácticamente todo el país. Y que se deriva precisamente de esta reconcentración de recursos en el ámbito federal. Lo que me parece a mí que más allá de que pueda haber estos amagos, que no se les quita razón, por cierto, lo que se ocupa en el país es que durante 2020 se convoque a una convención nacional escendaria a fondo. Prácticamente diría yo que desde el periodo del presidente López Cortillo no se ha hecho una revisión a fondo en tres dimensiones. Primero, cómo deben de distribuirse las capacidades tributarias, es decir, qué le corresponde grabar a municipios, a estados y a la federación. En segundo término, cómo se va a distribuir el producto de la recaudación entre esos tres órdenes de gobierno. Y tercero, y algo que es especialmente relevante para estados como California, cuáles van a ser las fórmulas para asignar regionalmente los recursos. Es decir, hoy por hoy el principio de solidaridad que hace que los estados con mayor recaudación, más desarrollados, transfieran cantidades importantes a los estados de menor desarrollo. Si bien es cierto que parte de un principio válido de solidaridad ha tenido consecuencia que en algunas entidades el esfuerzo de recaudación prácticamente no tenga un reflejo en la inversión local en infraestructura. Y así tenemos que estados como California, como Nuevo León, como Jalisco, como Guanajuato, San Luis Potosí, son claramente aportantes de recursos más a su recaudación y que es mucho menos del uno a uno lo que están recibiendo el regreso. Y otras entidades donde la recaudación es prácticamente marginal y que en cambio por sus condiciones de marginalidad también reciben una parte muy relevante de los recursos. Así que estas tres dimensiones tienen que ser revisadas, tienen que ser revaloradas para estar seguros de que se maximicen por un lado los ingresos de los gobiernos en general, de lo que también hay en criterios renovados, pensados en el siglo XXI, de cómo tiene que llevarse a cabo esta recaudación. Claro, creo que tocaste un punto muy importante y ahora bien que no nada más se está haciendo la observación y la crítica, sino también estás diciendo qué es lo que consideras, Gustavo, que se debe de analizar. Porque bien dices, yo estoy escuchando en Nuevo León desde el año 2000 y mucho tiempo atrás que sea más equitativa la distribución de los recursos. Es decir, hay mucha recaudación para Nuevo León, mucha recaudación para Baja California que no se ve reflejada, menos aún con la reducción que se está viendo viene con este presupuesto de egresos. Prácticamente se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera preguntarte tu visión sobre esto. Ya ves que ayer se aprobó lo de las leyes secundarias de la reforma educativa, ya ahora es obligación del Estado dar educación preescolar, desde la educación inicial, primaria, secundaria y media superior. Pero hoy por hoy Baja California está sufriendo un déficit en este sentido. No ha habido clases en muchas escuelas porque les deben a los maestros de interinato y hay un boquete financiero terrible. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Qué bueno que la educación gratuita sea desde la educación inicial, pero ¿qué pasa con el tema de los recursos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en dos dimensiones mi comentario. Primero, esta inequitativa distribución de recursos a la que hacíamos mención hace un momento, uno de sus ámbitos tiene que ver con el esfuerzo en materia financiera que llevan a cabo los estados. Tenemos casos extremos. La Ciudad de México prácticamente no invierte un solo peso de su presupuesto en materia educativa. Y otros estados como el nuestro, como California, prácticamente el 48 o 50% de todos sus recursos van a este ámbito de la educación. Tenemos que buscar un rebalanceo porque ciertamente, y sin dejar de lado que puede haber errores en la gestión del gobierno de turno, lo que es un hecho es que de fondo algunos estados como el nuestro, como California, están destinando mucho más que otros al ámbito educativo. Esto tiene que rebalancearse porque si no se lleva a cabo este ajuste, más allá del gobierno de que se trate, más allá de su situación partidaria, siempre tendremos en el caso de California una insuficiencia de los recursos para atender el problema educativo. Por otro lado, lo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, y hay que decirlo, falta que pase a la Cámara de Senadores. Es un gravísimo retroceso, Pati, en materia de calidad educativa. Nosotros nos tienen muy preocupados en la conferencia y ayer lo hemos posicionado en que prácticamente estemos viendo una regresión de décadas en estos avances que se hicieron en los últimos años para buscar no solamente cobertura, sino también calidad. Hay que decirlo, una reforma como la que se aprobó es claramente regresiva, afecta a todo el país, pero sobre todo afectan a los grupos más pobres de la población que no tienen la posibilidad de buscar una alternativa en la educación privada. Hoy, con lo que se está aprobando, se está entregando prácticamente al sindicato la decisión sobre las plazas. Hoy se está dejando de lado la posibilidad que los mejores maestros accedan al pizarrón y que sea como ocurría en el pasado, básicamente una cuestión de preferencias sindicales. Ojalá que en la Cámara de Senadores haya un espacio de reflexión, de valoración, porque estos temas de la educación son de los temas de gran calado para el país. No podemos, digamos, condenar a las futuras generaciones a la mediocridad y ciertamente no hay ningún vehículo que permita mayor posibilidad de capilaridad social para que una persona transforme su realidad hacia adelante. Gustavo, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de estos y otros temas. Mientras tanto, muchas gracias y excelente fin de semana. Gracias, Pati. Gracias, David. Salud a todos los bienvenidos. Que estés muy bien, Gustavo. Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la Coparmex, que hace muy pocos días está cumpliendo ya 90 años desde su fundación.